La verdad que estamos muy contentos por varios motivos. El primero que va a ser el último encuentro del año de un ciclo que tuvo tres fechas durante este 2013 y la verdad que muy contentos por el resultado. Es la primera vez que hacemos algo así en el coro, así que la verdad que nos fue muy bien y esperamos que esta última nos acompañe el público de Pobajó como lo ha hecho siempre. También es una fecha muy importante para nosotros porque coincide con nuestro 62 aniversario que no muchos coros pueden festejar tanta cantidad de años, así que la verdad que es muy importante para nosotros este último encuentro y bueno, dentro del gustito personal también está la alegría de poder presentar por primera vez aquí en Pobajó el coro municipal de niños, recientemente creado este año en la municipalidad, así que una doble alegría por lo que va a ser este encuentro el fin de semana. ¿Qué coros o qué grupo ayer están invitados? Va a haber cuatro coros con un toque especial porque hasta ahora acostumbramos siempre a juntarnos entre coros de adultos. En esta ocasión vamos a tener, como reciente decía, el coro de niños municipal de aquí de Pobajó y también el coro de niños de la municipalidad de Trenquelauken y el tercer grupo que nos va a visitar será el coro Renacer de la municipalidad de Pellegrini y bueno, como siempre, nosotros como coro anfitrión también estaremos en el espectáculo. ¿Esto va a ser el Salón Blanco o qué hora? Esto va a ser el sábado a las 21 horas en el Salón Blanco, como siempre la entrada es libre y gratuita, así que esperamos contar con el apoyo que siempre nos brinda el público de Pobajó. ¿Piensan hacer alguna actividad en forma conjunta aparte del espectáculo en sí? ¿Compartir? Sí, como habitualmente se realiza, se recibirán a las delegaciones de afuera al principio y luego del espectáculo se hará una cena de camaradería a todos para poder compartir un poco y comentar los distintos trabajos y las distintas formas de vivir esta música y esta forma de vida que es muy linda la del coro y bueno, y esto es lo lindo que tiene el encontrarse, no mostrar su trabajo, lo que uno hace en su ciudad y poder compartirlo. 62 años del coro municipal Papi Medell, ¿cómo lo encuentra Núñez Alzarín? La verdad que muy contentos, yo tengo la posibilidad de estar en este coro hace 11 años, que es una parte bastante importante de esos 62, para mí es muchísimo y la verdad que muy contentos, en este último tiempo hemos recibido muchísima gente, hoy tenemos alrededor de 40 personas en el coro, que es un número muy importante y que da la pauta de que la gente se está acercando, la gente está empezando a sumarse al coro y eso para nosotros es sumamente interesante y la verdad que nos gusta mucho que la gente pueda disfrutar y pueda compartir con nosotros nuestra música y sumarse a las filas del coro.